Hola a todos gente, soy MrKero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal de nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo una racha de 5 en el modo de juego que salió justamente ayer Que se llama Shows Favoritos del Público Básicamente en ese modo de juego están las pruebas más votadas por la gente, la que más gustan a la gente Y es un modo que sinceramente me parece bastante difícil Ya que casi todas las finales son hexagonías con 15 personas o más Lo cual es absolutamente random y mucho más difícil que subiesen poca gente Así que nada gente, os voy a dejar con la racha de 5 victorias en este modo, espero que os guste mucho Y nada gente, dejad un like en el vídeo que se agradece muchísimo y apoya mucho Suscribiros al canal si sois nuevos y pues eso queda un poquito para el millón así que todo para dentro Nos vemos gente, chao chao Cualquier juego que salga nuevo voy a ser muy bueno Entonces la gente va y viene, dirá Hostia, al que no nos buenísimo en este juego, otra vez venimos ¿Se pasa de moda ese juego? Bueno, vamos a ver Among Us, ¿sabes? O Rans, ¿sabes? No sé si... O sea, yo tengo la suerte de que, yo qué sé, cualquier juego que salga voy a ser bueno Solo Vale Si corto esto es 8 Vale, tengo todo esto con mi Vale Nada de amarillo, eh Por suerte en la final ahora Bueno, me he quedado con esto A ver si la gente se mata solo o qué A ver qué hacen ¿Os matáis solos o qué? Sí, se han matado solos Pues perfecto facilito A veces, ya digo, el que se queda solo es el que gana En plan, a veces no hacer nada es la victoria Porque los demás se pelean Y ya está Pasadito O sea, la L ¿Desde cuándo empiezas a... ¿Desde cuándo empiezas a contar? ¿Desde que apruebas... ¿Desde que te dan la nota de la práctica aprobada, no? Desde la fecha del carnet Lo pone en tu carnet Ah, vale Ahora lo miraré Ahora lo miro A ver Segunda vez que toca esta prueba, eh En todo el día, tocho Yo puedo coincidir con la del examen Puede ser Es posible Te sabes exactamente todo, ¿no? ¿De qué? ¿Del carnet de conducir? Bueno Creo que por persona Son 100 puntos Un vehículo son 200 Perdón ¿Vale? ¿Vale? Alguien se está sacando la MOAM Ahí atrás, eh Ese tío Ese tío se está sacando la MOAM, tú Creo que es el que... Mira, se han suicidado Vale Hay uno que viene a coger Hasta luego Ya está Ya se ha cogido el palo, eh Vale Vale, otro menos Por cierto Por cierto Por cierto, hoy he llegado a... Eh... 3.600 kilómetros con el coche Oye, no está mal, ¿no? O la persona que no sale de casa Por... ¿Qué opináis? 3.600 kilómetros, eh Tocho Joder Joder Está nuevo ese coche Sí, me lo compré Me lo compré En plan Con 0 kilómetros Nuevo, nuevo Ah, somos... No había el Santa Claus Ese Somos 5, ¿no? O sea que éramos 4 Lo menos Nosotros Vamos a crucer para pound para pan 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 para pan pan e ¡Túo, túo! ¡Bien! ¡Estoy! 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 No, 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 no. Literalmente vamos a ganar Todos F, ha muerto uno Quedaba nada Cinco segundos, tío Cinco, cuatro Tres, dos, uno Ya, GG Perfecto GG, buena partida Buena partida, buena partida Ok Este no es malo este, creo Bueno, a lo mejor un poco sí F Creo que se han quedado con bastante No sé si se ha quedado alguien con mucho Que sí, ese tío Este de aquí se ha quedado con un montón Bueno No es malo este cortando Bastante bueno Tengo lo amarillo eso para mí Tengo eso Me parece bastante locura eso de amarillo Tengo todo para mí Let's go Let's fucking go Tengo todo aquello azul también para mí ¿Qué más queda? GG Eso GG Muy bueno O sea, literalmente sobraba esta partida Muy sobra, muy sobra Buena No tengo ni idea si la bala es la del snipe de antes La verdad No sé Antes me estaba haciendo snipe con una bala Uff, cuánta peña, ¿no? No lo vale No lo vale No, no me caí No, no me caí Yo ahí, eh Si llego aquí he ganado Se ha caído Es tocho, eh Es tocho, es tocho, es tocho Se caen estos dos Que el del fondo Mmm, ya está, DJ, buena ¡Vamos! Racha de 5 En el modo este nuevo, let's go Buena, yeah, yeah Buena, buena, buena Que buena, tío Si, hacerme, hacerme racha de 5 en este modo Estúpido de chungo En plan, con lo, con la hexagonia tan random Que son, ¿sabes? De tanta gente Tocho Tocho, tocho, tocho Bueno ¡Todo en el modo este modo! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.